Uno de los servicios más populares en los salones de belleza son las mechas o reflejos parciales, debido a su gran demanda por los clientes, y es muy importante para nosotros como estilistas dominar al menos las técnicas y procedimientos básicos de este servicio. ¿Qué son las mechas parciales? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Con qué frecuencia se deben hacer? ¿Cuánto cuesta un servicio como este? Y el paso a paso de cómo hacerlo, les estaré compartiendo en este video. Estas son las herramientas de trabajo que voy a emplear en la realización de este servicio. Comienzo seccionando el cabello en seis partes. Quiero que vean cómo se ve desde diferentes ángulos. Luego voy a mezclar en partes iguales el producto de colorante en polvo con un revelador en este caso de 30 volúmenes. Manos a la obra. Voy a empezar a colocar el papel de aluminio en la sección trasera en forma de rectángulo. Tomo mi primer mechón y lo tejo de esta manera. Es muy importante proteger la piel del cliente poniéndole crema protectora detrás de sus orejas y alrededor de la línea del cuero cabelludo. Así como también proteger su ropa usando toalla y capa antes de comenzar cualquier servicio químico. Muchas veces en las escuelas de belleza aprendemos las técnicas básicas, ya sean cortes de cabello o servicios químicos, y una vez que salimos de ellas y nos incorporamos a trabajar en un salón profesional, se nos olvidan los pasos y las técnicas aprendidas. Y podemos llegar a pasar muy malos ratos e incluso frustrarnos porque no sabemos qué hacer. Por eso es muy importante practicar siempre que tengamos un tiempo libre. En la práctica está el éxito de un mejor trabajo cada día. En este procedimiento puedes intercalar cada subsección tejiendo y dividiendo como lo estoy haciendo. Incluso puedes intercalar haciendo backcomming o penando hacia atrás. ¡Gracias! 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 ... amer然後 de coco al llegar a la parte superior siempre me gusta terminar tejiendo el último mechón. ¡Gracias! Ahora voy a trabajar colocando las láminas de aluminio en las secciones inferiores delanteras, comenzando por la parte derecha y luego la parte izquierda. La técnica de lámina parcial consiste en un resaltado o disminución que coloca color o tono en secciones específicas de la cabeza para crear una apariencia suave y natural que fluye con el peinado o estilo. Por lo general, se lamina solo el cabello en las secciones superiores de la cabeza y alrededor del rostro. Es ideal para las personas que prefieren más contraste en su cabello y se puede personalizar para cualquier tipo de cabello, textura y densidad. Uno de los beneficios de hacerse las mechas parciales es que como solo se está resaltando algunas secciones, es probable que experimente menos daño en el cabello. Y otro beneficio es que puede ser más asequible que hacerse los reflejos completos para aquellos clientes que quieren verse un cambio pero que no cuentan con el presupuesto en ese momento. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, nunca aplico directamente el producto en el cuero cabelludo. Comienzo un poco más abajo y luego lo difumino hacia el cuero cabelludo. ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué frecuencia se deben hacer las mechas o láminas parciales? Los reflejos con papel de aluminio deben realizarse cada 6 a 8 semanas, según el contraste que haya entre los reflejos y el color natural. Las láminas generalmente se colocan cerca del cuero cabelludo, por lo que el cliente deberá venir regularmente para mantenerlo fresco, y también influye la forma en que el cliente cuide o descuide su cabello. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cuánto cuesta un servicio de mechas o reflejos parciales en los Estados Unidos? Los reflejos parciales cuestan entre 100 y 300 dólares, incluso un poco más. Los precios difieren según las diferentes técnicas de resaltado, el color de resaltado, la longitud del cabello, el color base del cabello, la salud del cabello, incluso del turismo, incluso del nivel y la experiencia que tenga el estilista o su reputación, al igual que la reputación que tenga el salón de belleza. Aquí les muestro algunos ejemplos de los precios de este servicio en salones de belleza en Texas. Lo dejamos procesado. De igual modo, se puede ir chequeando cómo va procesando el producto en el cabello del cliente para evitar un sobreprocesamiento. Momento de mezclar en partes iguales el colorante líquido con un revelador de 5 volúmenes. Luego de que lavo el cabello del cliente, retiro el exceso de agua con una toalla y coloco el matiz que acabo de mezclar. Este es el resultado luego de secar el cabello. Como pueden ver, debajo se sigue viendo su color base o su color natural de una manera suave y sutil. Y quiero que observen cómo se ve con la luz natural. Así que la llevaré afuera. Es importante destacar que si el cabello no tiene capas, una lámina parcial hará que se vea completamente resaltado cuando use el cabello suelto. Si está en capas, verá el color natural de la sección inferior del cabello que sobresale por debajo como se puede apreciar en este caso. Unas fotos para las redes sociales para que el mundo vea nuestro trabajo. Y no olvides darle like a este video, compartirlo para que llegue a más personas y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerde que este es un canal dedicado a estudiantes y profesionales en la industria de la belleza. Y por qué no, también para todo aquel que desea ampliar sus conocimientos. Hasta un próximo video.